¡Muy buenas chicos! Bienvenidos un día más a un vídeo de Kaneki Terraria. Hoy como veis estamos aquí en la Reptile Room, que bueno, todo esto que tenemos aquí es lo que nosotros llamamos el Gecko World, que son todos los terras que usamos nosotros para mantener nuestro Gecko. Tenemos aquí sobre todo Ciliatus, Auriculatus, Chaowa y este año nos vamos a estrenar con Sarasinorum, que todos los bautizos que hemos estado haciendo por Instagram, y si no nos sigues en Instagram y quieres participar alguna vez en algún bautizo que vais a encontrar en Instagram como Kaneki Terraria, y bueno pues si todos estos nombres, Kiwi, Jalapeño, Rogelio, Milton, todos esos nombres que nos habéis ido dando vosotros, así que bueno, pues aquí podéis ser padrinos de algunos de nuestros Geckos. Y bueno, ha llegado el momento, estamos ya a finales de febrero, así que ha llegado el momento de juntar las parejas y empezar la temporada de cría, que tenemos este año unas ganas brutales de ver que conseguimos. Ya el año pasado fue un auténtico éxito y este año tenemos muchos más animales, de más variedad, vamos a poder mezclar muchos más colores y también en especies diferentes, así que bueno, tenemos unas ganas tremendas. Nos hemos estado preparando ya los terrarios, vale, ahora mismo en cada uno de estos terrarios divididos tenemos un animal, que ahora pues se nos va a quedar prácticamente la mitad de los terrarios ocupados. Le hemos dado una limpieza a fondo, le hemos cambiado todo el sustrato, porque bueno, de un año entero los animales ahí pues cagando, meando y tal, pues algunos olían ya un poco mal, también para que no haya interferencias en los olores, para que después no haya problemas de que uno se puede estresar porque huele demasiado a otro animal. Entonces hemos intentado darles como un terreno un poco más neutral a los animales, que también es muy importante. Nosotros hasta ahora los hemos mantenido una temperatura un pelín más fresca de lo que lo mantenemos normalmente, le apagamos el ultravioleta para quitarle esos graditos de más de temperatura, también le quitamos la lluvia y hemos estado pulverizando manualmente con una frecuencia muchísimo menor para también bajar el nivel de humedad, que es importante para la ablamación. Y bueno, ya lo que vamos a hacer es juntar a las parejas en los terrarios y gradualmente le vamos a ir subiendo la temperatura y también metiéndole un poquito más de lluvia para que se vayan activando, pero lo que es la unión, vamos a hacerla en este momento, que están todavía los animales un poquito más paraditos y bueno, pues así también lo que es la unión puede ser un poquito menos brusca, que si son dos animales que están totalmente despiertos, pues a lo mejor puede ser un poquito complicado. Así que en este momento en el que están, ya vamos a empezar a sacarlos de la ablamación, vamos a juntarlos y bueno, en verdad, venimos por aquí, nosotros tenemos aquí también un documento, que no sé si ya algún día a lo mejor os lo enseñaremos un poquito más con tranquilidad, aquí donde tenemos todos nuestros animales, la cantidad de huevos que nos han puesto, cuando nacen, es bueno, todo el registro que vamos llevando nosotros, ¿no? Y pues en base a todos los datos que nos dan estos, que al final los datos, la información es poder con esto, pues vamos a envasear esto y a lo que sabemos un poquito pues de herencia, de todo lo que hemos ido sacando estos años que tenemos aquí por pruebas, que es prácticamente todos los cruces que vamos a hacer este año, pues vas viendo lo que te va saliendo y pues ya vas probando una cosa con otra. Entonces, no me enrollo más y vamos a, os queremos enseñar los animales que tenemos y vamos directamente a empezar a hacer los cruces, ¿vale? Así que empezamos con Entombi, esta es una, nuestra hembra dálmata, es de una base amarillita muy guay y con los años cada vez ha tenido más puntitos. Entombi, el año pasado, le teníamos una pareja diferente, que era Nuntane, pero este año la queremos estrenar con Tiger, que es otro animal que inicialmente no tenía muchos puntos pero con el paso del tiempo ha ido sacando más y más y más. Tiene puntitos rojos y puntitos más oscuros. Ahora ya hemos estado un poquito apagadillo, pero bueno, tiene un patrón, un Tigering muy, muy marcado y bueno, pues queremos, queremos ver qué tal se da con Entombi, que también tiene una, lo que es la dominancia aquí en el dorso no es muy potente, por lo tanto creemos que con este puede darse bien. Así que bueno, del tirón para dentro. Y a ver qué tal se dan. Los terrarios, para que hagáis un, para haceros un repaso, tienen iluminación LED para darle luz visible a los animales. Pantalla de ultravioleta, que ahora mismo no se la vamos a encender. Los terrarios tienen siempre alguna planta natural para que, bueno, para que aguantan bien las gotas del sistema de lluvia cuando se rieguen, para que los animales estén bien hidratados. En el sustrato usamos los chips de coco. Un sustrato que a nosotros nos gusta mucho. Bueno, bueno, ha vuelto el Tiger y me parece que es un poquito nervioso. El tío no por el cambio, sino que de siempre ha sido muy nervioso. Un rabo de lagartija. Y bueno, pues eso, en el sustrato los chips de coco y le vamos a poner siempre el ponedero, ¿vale? Que ahora mismo está un poquito seco, se lo vamos a hidratar luego un poquito más para darle todas las opciones que a ellos les guste para poner. O bien en la maceta, o bien en el sustrato, o bien en el ponedero. También uno de los datos que recogemos en nuestro archivo es dónde han hecho las puestas. Porque es que hay hembras que solamente ponen en el ponedero. Pues tú sabes, cuando vayas a registrar, cuando vayas a buscar la puesta, te vas primero al ponedero. Y si no estás allí, entonces ya me lo buscas en otro lado. Este está bonito hoy, ¿eh? Sí, este hoy está bonito. Este cheddar, nuestro macho que tiene un color rojo base muy chulo, que es verdad que con el tiempo, cuando son jóvenes, tienen los colores mucho más vivos. Después, conforme se van haciendo mayores, pues es verdad que el rojito pues se pone ya un poquito más marronáceo. Pero bueno, si os fijáis, mira, por debajo es rojo, rojo, rojo. Lo que es la papada, pues así era prácticamente entero antes. A cheddar lo vamos a juntar con malica. Parece un contraste muy gordo, pero queremos añadirle phantom a este color rojo base. Porque esta cobertura de melanina extra que tiene el phantom puede hacer resaltar mucho más el rojo. Así que queremos ver qué tal este cruce, que parece un poco loco, pero creemos que puede ir muy muy guay. Así que bueno, ahí dentro. Este es Alan, que ahora mismo también, pues lo que es la base, que es roja, la tiene un poquito apaga ella. Es un macho y lily white. La cobertura de blanco es brutal y también tiene una base roja muy chula que nos va a casar muy bien con esta hembra que todavía no tiene nombre, o sea que próximamente la pondremos en Instagram para que la podáis bautizar. Ahora mismo tiene una base muy amarillita, pero en su inicio era muy muy roja y queremos seguir manteniendo la base roja de Alan. Y bueno, esperemos que con esta mezcla podamos conseguir también animales con una estructura de cabeza bastante buena. Pues son los dos muy crestados. Y nada, y sacad los primeros lily white, que bueno, como ya sabéis, no se puede juntar lily con lily, ¿vale? Porque es una mutación que en homocigosis es letal, así que siempre hay que mantener la heterocigosis, mezclar un animal no lily white con uno lily white, ¿vale? Así que bueno, estos dos para dentro también. Alan también se estrena este año y a ver qué tal se le da. El pobrecillo es virgen todavía, así que bueno, dale caña. Aquí tenemos a Draki, que es un macho que, bueno, lleva con nosotros muchísimo, muchísimo tiempo. Normalmente cuando está encendido tiene una base negra, negra, muy guapa, con todo el crimen en el dorso. Y este es Ojo Azo, que viene de Crestados Críos. De aquí Nacho te mandamos un saludo porque estamos enamorados de esta hembra. Esto ya fue una pareja nuestra del año pasado. El resultado ha sido muy, muy bueno. Nos han encantado las crías que han sacado, son muy, muy bonitas. Así que este año, pues bueno, no queremos que pare el amor. Así que los vamos a volver a juntar y nada, a seguir sacando... Enseñamos unos drogs por ahí. Algunos drogs. Venga, espérate, vamos a guardarlos ya a estos. Mira. Lo que estamos haciendo es meter al macho en el terrario de la hembra, ¿vale? Porque es verdad que lo que es los elementos de decoración, si los vamos a mantener de traer un terrario, lo que hemos limpiado es el sustrato y las paredes, ¿vale? Para reducir un poquito el olor. Así que bueno, estos dos el año pasado funcionaron bien, así que este año no creo que haya problema. Estamos obviamente esperando a que crezcan un poquito más, pero es que el patrón que tiene esto es brutal. Súper arlequín, tiene muchísimo patrón en la barriga. Nada, es precioso. Lástima ese puntito de mierda. Pero bueno, quitando eso, animales muy, muy bonitos y eso, queremos repetir con esta, con esta pareja. Y el hermanito, el hermanito también, también muy, muy bonito. Un blanco. Mira, mira. Muy resaltado, tío. Así que bueno, esto estamos deseando ya que vayan creciendo. A Zorraspilla también lo llevamos, vamos, desde Baby Baby lo tenemos aquí. Nos lo quedamos porque tiene de pinstripe completo muy, muy chulo. Va a variar súper apagado, pero bueno, eso es normal a estas horas del día, es normal que estén un poquito apagadillos. También tiene la base muy, muy oscura y... ¡Ese está loco! ¡Está loco! Pero loco, loco. Ese es el ciliato que es más nervioso que tenemos, pero vamos, sin duda. Nada, este sería el último cruce y ya experiencia cazando bichos al vuelo. Que bueno, es verdad que la hembra no le hace justicia al macho, pero bueno, no siempre se puede tener todo lo que uno quiere en esta vida. Así que bueno, este se nos quedaba un poquito de pico y bueno, pues puestos a no reproducir a Zorraspilla, pues lo vamos a probar con litis y a ver qué tal se da. Este también es primerizo, a ver si tenemos buena suerte con ellos. Y ya está. Y ya está. Nuestro nos ponemos... Gracias.